Sin subtítulos. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Bien, seguimos con la música de las películas de Tim Burton, un director fuerte, ¿no? Y tenemos a otro director fuerte. No, no, porque tenemos en línea a Rodolfo Ledo, director de Bañeros 4, Los Rompeolas, entre otras películas. Rodolfo, buenas noches, buenas tardes, no, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Pero, pará, Tim Burton es un genio, yo no. Bueno, pero no te tiras abajo. No, no, no me tiro abajo, lo que pasa es que soy un admirador de algunos directores del extranjero y también acá de Argentina y me saco el sombrero. Por ejemplo, a ver, un director que admires nacional, así, empezamos así, a ver. Sí, acá, Gifrón, la última película, a mí me encantó. ¿Ya la vio? ¿Cómo? ¿Ya la vio usted? Sí, sí, en internet. ¿Cómo en internet? ¿Cómo en internet? Bueno, bueno, es decir, si la querés conseguir, la podés conseguir. ¿Está en internet? ¿No la vio, no está? ¿Cómo? Bueno, después nos pasa el link. Después nos pasa donde la vio porque la queremos ver y aún no hemos... No, pues mirad, ve y ya lo dieron debajo. Es muy buena película. Bien. Es muy buena película. Acá, bueno, Campanella, por supuesto. Y a lo mejor, no tanto de otra época, ah, ahora no me sale el nombre, que siempre hace películas en la Patagonia. La historia del rey, la historia mínima. Sorín. Exactamente, me encanta, Sorín me encanta. O sea, con muy poquito te hace mucho que lo difícil. Perfecto. ¿Y qué pasa, vamos entonces a la peli que se estrenó ayer, Baneros 4, y qué nos puede contar un poco de la peli? ¿Por qué la gente tendría que ir a verla? ¿A qué apuesta la peli? Mirá, la película, a mí me encantó realizarla y me encantó cómo está. Y te voy a decir por qué. Porque lograr sacar una sonrisa es mucho más difícil que sacar una lágrima en cine. Una vez lo dijo Jim Hackman en el Actor Studio, que era más difícil. Le preguntaron si hacer un drama o hacer una comedia, y dijo hacer comedia, no hay duda. Hacer reír es más difícil. Es difícil, más en el mundo de hoy. Y poder, en este caso, es una película para chicos que vayan con los padres o con los abuelos, sacar una sonrisa a un pibe o a una nena, es muy lindo. Y para eso es una película netamente argentina, no es una copia de comedia americana, inglesa o francesa. No es el humor argentino blanco, sin doble intención y sin nada obsceno. Justamente teníamos acá, una de las preguntas era, ¿en qué tipo de humor se inscribe la película? Esa era una de las preguntas, o sea que es un humor sano. Es un humor que ha sido historia, por ejemplo, en la televisión, del humor de Pepe Biondi o en cine, cuando en medio de Porcela hacían las películas aptas para todo público. Es un humor argentino, los remates argentinos, las situaciones y gags típicos argentinos. En este caso, mezclado con animales marinos del Acuario Mar del Plata, que son espectaculares realmente filmar con esos animales. Pero Rodolfo, ¿cómo le decís? Mirá, yo quiero que te pares acá ahora. Sentí que sos... Sentí la tristeza. ¿Cómo le decís a un delfín? Parate acá. Que eso lo hacen los entrenadores. Yo no. Yo no. Yo he tenido la enorme fortuna una vez en Mundo Marino de sentarme, estaba cerrado, era amigo del entrenador de horcas, llamar a una horca que ya murió, que se me acercara, acarizarle la aleta y hablarle. Porque también tuve la suerte en esta película, y un lobo marino, Cairo es el nombre, que es una maravilla, de ser yo el primero como director que interactué con él, con el entrenador de al lado, como para que el actor, que era marino judica en ese caso, no tuviera ningún reparo, ¿no? O ver cómo hacían con los delfines. Y no me permitían, yo quise hacer una cinturón, no. Solo los entrenadores, yo los entrenadores lo tenía fuera de cuadro. En ese caso, para que le hicieran caso al actor, ¿no? Claro. Bien. Y cómo, entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿cómo fue dirigir a Kalina Yerilek? Que la hemos visto en algún programa que le decían, poné cara de tal y ya como que repetía el mismo seño, digamos. Mirá, yo trato de simplificar. Sí. Por ejemplo, yo hasta he dado cursos de interpretación. Me gusta mucho estructurar un personaje con el actor. Pero esta no es una historia para estructurar personajes. Entonces, cuando me senté con Kalina, me encontré con una Kalina simple, que me dijo, vos decime todo lo que quieras, yo me entrego en el buen sentido. Bueno. Yo me entrego. Y tuve una persona, primero muy profesional, a la hora que estaba citada. Estaba siempre de buen humor, siempre buena compañera, y le dice una cosa muy simple. Sí. Vos no trates de componer un personaje porque no sos actriz. Claro. Entonces, vos sos Kalina y es a partir de Kalina. A partir de ahí, le di una serie de elementos para que cuando hablase, no quedase muy en falso. Como, por ejemplo, no terminar las frases arriba, sino abajo. Eso es básico. Pero, es decir, no le iba a sacar, de pronto ella dice, baby, no se lo puedo sacar a Kalina, porque entonces le iba a poner duro y no me iba a dar nada. Viene con ella el comentario. Viene con ella, dice de pronto una frase en italiano, un baby, o algo así. O, por ejemplo, en un momento dice zapatra, en vez de sátrapa. Es hermoso eso. Lo dice en la película. Y bueno, no estaba en el guión, que era sátrapa. A ella se le ocurrió y dijo zapatra. Y la repetí cuatro veces la toma, las cuatro veces, dijo zapatra y quedó zapatra. Pero lo que no quita, que es realmente una chica muy linda, muy buena persona, y que yo creo que el rol que le tocó en la película está cumplido. Bien, perfecto. De Farinia no sabemos nada, ¿no? No, ni tampoco nadie le preguntó. Es decir, cuando uno ya se hace compañero en un robaje o en una serie de televisión, hay preguntas que uno no hace. Si el otro quiere hablar, es un tema del otro. Claro. Y tenemos acá Emilio Dizzi, que es, digamos, el que estuvo en todas las películas de los bañeros. Sí. Dijo que él no entiende, digamos, por qué la gente convirtió a Bañeros en una película de culto, declaró Emilio. ¿Vos podrías explicar un poco por qué crees que se convirtió en una película de culto? Mira, yo creo que después de Bañeros se siguió con los superagentes, que ya era otro corte de humor. También un humor argentino, no cabe duda. Bañeros nunca fue una película. Bañeros 1, como Bañeros 2, de mucho presupuesto. Claro, sí. Te digo una cosa. En Bañeros 1 no trabajó, Franchela. En Bañeros 2 sí. Fueron Emilio y Guillermo. Y como tenían trabajos en días distintos, la cámara trabajaba con uno y cuando venía el otro al día siguiente, el otro no estaba y trabajaba con el otro. Mira. Y salió un humor muy nacional que a la gente le gustó. Y a partir de ahí hubo todo un grupo de gente que cuando ya aparece internet, YouTube y todo eso, la siguieron viendo y la siguieron viendo. Y, es decir, para mí no es de culto, vamos a ser claros. Ok. Es decir, los norteamericanos te hacen remakes de distinta manera, de determinadas comedias. Y los norteamericanos también llenan cines y cantidad de películas de nerds y películas que vos decís esto qué es. Es decir, aquí en Argentina, Bañeros 1 y Bañeros 2 fueron éxito, luego a la 3 la dirigí yo, con animales también, que eran perros, con sus entrenadores. Y no sé por qué se transformó en película de culto. Lo que sé es que Bañeros 3 la vi un millón y medio de personas y ayer, el día del estreno, hicimos 27.300 personas. Tremendo. Sí, es como que reivindica un poco el humor popular, ¿crees? O sea, eso que habla del humor argentino. Exactamente. Yo creo eso y también, por eso se estrenan en Vacaciones de Invierno, las Vacaciones de Invierno en el interior están empezando, acá empiezan el 20. Y también porque el papá puede ir con el chico o un grupo de jóvenes o abuelos con los nietos y nadie se va a sentir incómodo. Y se va a reír el papá y se va a reír el nene. Y hoy día, vos ponés un noticioso, sacando el Mundial, ponés un noticioso y ves tanto lío, tanto desastre, que sacar una sonrisa y pasar un momento ameno con tu hijo o con tu nieto, creo que resulta interesante. La pretensión de la película es sacarte una sonrisa. El mensaje es ese. Reírte un ratito. Ok. Y una pregunta que nos quedó. Entonces, vos dijiste que Franchel actuó en la segunda. ¿Esta vez no hay ni siquiera contacto con Guillermo o en lo que hizo? No, no. Creo que ni se le consultó. Y me ha quedado con Guillermo, tengo una amistad. Fui el primero que le di trabajo a Guillermo en teatro y luego en televisión. Pero creo que ni se le consultó. Guillermo en estos momentos ha elegido, Emilio lo ha dicho en algún reportaje, eligió otro tipo de carrera a esta altura y es totalmente respetable. Obviamente, sí, sí. Entonces, en Mañuelos 3 hizo un cameo. O sea, hizo una o dos escenitas como para acompañar. Ahora creo que ya no hacía falta, como tampoco trabajó Gino Reni o Paco Fernández de Rosa. Pero lamentablemente, cuando en Mañuelos 3 se lo llamó a Berugo, y yo lo quiero realmente, porque en un ciclo sin condena le hizo ser un personaje dramático y lo hizo excelente. Se lo llamó a Berugo y ya entonces, hace 7, 8 años, no estaba bien de salud, ¿viste? Entonces, creo que la idea de los productores es ir renovando y sosteniendo a un Emilio que se sostiene por sí solo, ¿no? Y que le encanta. A mí Emilio me hacía bromas. Vos sabés, la cámara de Enfine tiene determinados lentes. Y después estaba con un 32 y yo le decía, ¿por qué un 32 ponerme un 40? Todo en serio, haciéndome la broma. El camarada estaba muriendo de risa atrás. Claro, es un tipo que jode todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ok, ¿y en qué sala podemos ver la película? Está en todos lados, ¿no? Está en todos lados, está en todos lados. Disney creo que ahora la lanzó con 200 copias, o sea que... Acá dice 165 pantallas que tiene, ¿puede ser? Bueno, bueno, se dan... a mí las productores me habían dicho 200, bueno... No, puede ser que esté mal la página de... Acá ya quedamos de Ultracine, puede ser que se haya quedado... A veces son un montón, realmente son muchísimas. Para hacer una película argentina, la verdad que... Estamos tratando de que no te pelees con los productores, ¿eh? No... ¿Por qué? No, no los llamés y los insultés ahora. ¿Por qué? No, bueno, porque te dijeron que eran 200 copias. No, no, ese es un manejo que ellos hacen, es decir, además también depende, distribuye Disney, y eso es un tema de distribuidora, que a lo mejor a ellos le dijeron vamos a salir con 200 y ahora le dijeron, pudimos salir con 175, no es tan fácil decir salgo con 300 porque de pronto no tenés a ver, ¿entendés? Sí, 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 entendemos. ¿Se imagina Rodolfo, estamos con Rodolfo Oledo, director de... De Bañeros 4. De los Bañeros 4, ¿quiere decir el nombre completo, Rodolfo, de la película? Bañeros 4 y los Rompeolas. ¿Por alguna razón le puso los Rompeolas? No, yo no se lo puse, se lo puso Carlos Mentasti. ¿Y por alguna razón se lo puso? Y no sé, la verdad que ha causado gracia, la verdad que no sé. Es decir, Rompeolas tiene derivación a Rompeolas. Claro, sí. No hay duda, ya cuando me llamaron, me dijeron, mirá, el título es este. Ni siquiera me preguntaron si me gustaba, el título es este. Bien. ¿Se imaginan un spin-off con un Emilio Dice haciendo una película solo de los bañeros? O Freddy, Pablo. O Freddy, Pablo. ¿Cómo lo entendí? Un spin-off, un personaje que se desprenda de los bañeros. Y vaya a ponerle, en vez de ir a Mar del Plata, te vaya a Pinamar, se conchetiz un poco. No, vos sabés que yo ahí no lo veo. Para mí, bañeros es Mar del Plata. Bien. No, ellos se lo digan, yo no soy productor, soy autor, soy director. Yo como autor, si me decís, no, yo a mí no lo saco de Mar del Plata. Si se perdería. Una vez, en televisión hice de Carnesuamos, el primer año estaba en el barrio el carnicero, y el segundo año habían recibido una dencia y se fueron a una gran casona, y tuve que cambiar porque la gente no quería eso. La gente quería a Franciera en el barrio. Bien. Bueno, ok. Entonces, no. Por ahora, bañeros se mantiene, Mar del Plata también, todo como símbolo de lo nacional, ¿no? El humor, los bañeros en Mar del Plata, es todo una conjunción. La rambla, los lobos marinos. No, bueno, no, eso no. No, trabajamos en algunos puntos de la ciudad, y en un balneario horizonte que queda pegado al acuario en Mar del Plata, donde está el faro. Ok, ok. ¿Y cuál es la más linda de todas estas chicas que aparecen en la película para usted, Rodolfo? Porque vemos varias chicas lindas. ¿Cómo? ¿Cuál es la más linda? Sí, no sé. No, Karina. Karina. Tenemos muchas alas. Muy lindas. Había extras muy lindas también. Sí, sí, las hemos visto en los... Había una extra realmente muy linda, ¿eh? Pero no hubo romance, no hubo nada de fuera de lugar. ¿Nos quiere pasar un Facebook por ahí, Rodolfo, de alguna muchacha? No piden teléfono de los extras. ¿Puede ser? A los periodistas que difundimos en Cine Nacional. Hay chicas que se ríen atrás. Sí, sí, sí. Es la parte femenina. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, te doy después por privado el teléfono, lo puedo buscar, de la productora de Mar del Plata, que era la que las traía. Bien, las trae, son como gordos, kilos de chicas. Y si no hay un publicista en Mar del Plata, no quiero decir el nombre, que también las consigue. Bueno, guay. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Arancelada? ¿Cómo es? Pero dicen que van un viajecito y listo. Dicen que van de parte mía, por una postproducción de bañeros, inventen algo, ¿eh? Y bueno. Vamos, inventamos algo y capaz una de esas. Porque con la radio, el no poner la caripela no nos está yendo muy bien. No, no te sirve, ahí no te sirve. No, no nos reconoce en la calle. Bueno, Rodolfo, recomendamos la película para que la vayan a ver los purretes. En familia, ahora que vienen las vacaciones de invierno, que tenés un montón de salas. De hecho, ya fueron a ver, acá estoy viendo más de 28 mil personas. Sí, muy bien. De ayer a hoy, un número gigantesco. Claro, es el día de estreno de más taquilla de todo el año. Bien, perfecto. Nos tiene un dato. O sea, que esperemos que siga. Sí, sí. Pero esperemos que siga no solo, porque bueno, es una satisfacción para uno. Sino porque si el productor te hace un éxito, hace esa película enseguida. Bien. Y aunque no esté yo, es decir, los técnicos tienen trabajo, los actores tienen trabajo, los empleados. En cambio, si la película fracasa, el productor espera y se pará. No vuelve a apostar. Claro. Bueno, entonces nos quedamos con esta reflexión, que es más que interesante. Muchas gracias, Rodolfo. Nada, a ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Director de Los Bañeros 4, Los Rompe Olas. Sin subtítulos. La alfombra roja de la radio.